Ayer se enamoraron, su amor se declararon La llama de juventud flotaba de sus besos Ese amor nació, creció, luchó y hoy El tiempo les pasó y paso a paso se apaga su ilusión El tiempo les pasó y paso a paso se apaga su ilusión Con terror entregaron su amor en el pasado Y formaron juntos la unión que había soñado Ese amor nació, creció, luchó y hoy El tiempo les pasó y paso a paso se apaga su ilusión El tiempo les pasó y paso a paso se apaga su ilusión Se apaga su ilusión Estoy nada más y nada menos que con Fabio Alberto Ramírez Decir de él, mejor dicho que haría escaso Fabio Bienvenido, músico, cultor Mejor dicho, de lo mejor Que hay en nuestra cultura musical Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muy bien Ariel, hombre, esas palabras Pues me hacen poner coloradito, hombre, muchas gracias No falta más Fabio Porque es que mire, llegamos a la tercera versión Del Festival de Música Andina Fabio Alberto Ramírez Y llegar a la tercera edición ya es decir mucho Perspectivas frente a él Yo lo que vengo diciendo es que hay una junta Muy juiciosa Que han trabajado con muchísimo rigor Y gracias a Manizales que las ha acogido Hay un grupo de mujeres ahí Que realmente son unas berracas Porque es que Realizar un festival nacional no es fácil Ariel Eso es difícil Pero el festival Arrancó bien y fue subiendo El año pasado En el Teatro Fundadores Fue una versión hermosísima Y uno ver a la gente joven Haciendo música andina colombiana Ahí donde digo yo Escuchamos muchas veces Que la música andina colombiana Hay que rescatarla y no es eso Porque cuando vamos al Mono Núñez Cuando vamos a Guadas Cuando hemos ido a Pereira Vemos gente joven Haciendo nuestra música andina colombiana O sea que no hay que rescatarla Pienso yo que hay que decirle a las emisoras A los medios de comunicación Que la enrollen en la programación Junto a una ranchera Junto a un tango Junto a una balada Que importa Enrollen un bambuco Un pasillo Etc. El problema si de Ariel Es que agarran a la música colombiana Como algo especial Raro En rincones Allá Cuatro de la mañana Cinco de la mañana Y eso no es el caso Pero bueno Esta tercera versión Tiene ya Una energía Muy especial Entonces me siento muy orgulloso De que hayan incluido Mi nombre en el festival Usted lo ha dicho Llegamos a tercer festival Quiere decir De que pasó la prueba De aquí en adelante Fortalecerlo Y darle más ganas Es fácil Primero que todo Para usted Que conoce bastante Esto de festivales Llegar a un tercer evento De la magnitud De música andina Efectivamente Yo creo que Está comprobado Que llegar a una tercera versión Es lo más difícil Porque normalmente Los festivales se mueren En su primera O en su segunda versión Y al llegar a la tercera Está también comprobado Que duran muchísimos años Así que le estamos Augurando muchos Pero muchos años A este festival de música Andina colombiana En homenaje Al maestro Fabio Alberto Ramírez Salazar Por supuesto Con todo el respaldo Del gobierno de Caldas En cabeza de nuestro gobernador El doctor Luis Carlos Velázquez Cardona Y de esta Secretaría de Cultura Que tiene un gran convencimiento De que la cultura es el camino En la versión anterior Tener la participación De 10 departamentos Ya es ganancia Por dios De origen Caldas De origen nuestro Y 10 departamentos Que se siente En ese momento No pues Que se siente Mucha alegría Porque es que 10 departamentos Es muy diciente Quiere decir Que hubo Buen manejo En cuanto a medios De comunicación En cuanto a marca En cuanto a imagen Institucional Y que Respondieron al llamado De una junta directiva De un comité Que como decía Ahoritica Han trabajado Con mucha Berraquera Entonces Este año Pinta muy bien El festival El 19 de noviembre La gran final Y hay dos eliminatorias Virtuales Una que va a ser El 29 de octubre Y la otra El 5 de noviembre Y la gran final El 19 de noviembre Repito En el centro de convenciones Teatro Los fundadores A ver Que se siente Después de tanto Trasecar En la música Ha conquistado Muchos escenarios Con sus composiciones Con todo esto Y ahora Un festival Que esta creciendo Y que es nacional Que se siente Realmente Vea Quiero informar a la gente Que Yo inicié Oyendo A mis hermanos Que trajeron el rock and roll A Camarizales En la década de los 60 Yo era un niño Y esa música El blues El rock and roll Entro a mis venas Luego Hice rock Y sigo haciendo rock Y sigo haciendo blues Eso no quiere decir Que yo sea un infiel A la música andina colombiana Porque es que Yo puedo comer frijoles Pero al mismo tiempo Yo me como una pizza también Y yo hago énfasis En este momento A la música andina colombiana Sin olvidar otros géneros Entonces Ese recorrido Ese bagaje Me ha ayudado a enriquecer Mi composición De ahí que Invito a la gente Que hace reggaetón Que eso está bien O que hacen digamos Género de la salsa Merengue Baladas Eso está bien también Que le peguen una miradita A la música andina colombiana A la nueva música andina colombiana Ariel Que tiene ese feeling De modernidad Y eso es importante Porque Yo no le puedo hablar A las generaciones Nuevas De unas alpargatas Porque no Se las han puesto Sino Que tengo que hablar De cosas Vivenciales De nuestra época Claro que sí ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas composiciones Llevas hasta el día de hoy? De música andina colombiana Llevo 97 98 Más o menos Y otros géneros He hecho boleros He hecho blues Hago baladas Ya pasé de 100 ¿Festivales donde se ha escuchado su música? Yo creo que casi todos Pues en todos Prácticamente Pero básicamente Creo que Medellín Me ha acogido mucho Y el Mono Núñez Pero ahora que está este festival Pues me siento orgulloso Y es como recoger esa siembra Después de tanto esfuerzo Ariel De tanta lucha que hemos tenido Porque esto no ha sido fácil Y ha habido momentos muy duros Pero unos muy hermosos Como el de hoy Que no esperaba yo Que esto se convirtiera En un homenaje a Fabio Andrés Yo no soy orgulloso Ni de egos Pero emociona mucho Era la gente Aceptando nuestra labor Esta siembra Esta semillita Ya brotó Este corazón Tenía que aguantar Y tiene que aguantar Mucho más Para los festivales Que siguen De música andina Desde acá Desde Manizales Desde el departamento de Caldas Y vamos a nivel nacional Con mucha más fuerza Te quiero preguntar por último Y es O mejor que le hagas la invitación A toda nuestra muchachada Aunque ya la hiciste A toda nuestra juventud A toda la gente Que no se queden quietos Y que comiencen a dibujar Música Por todas partes Yo le decía A Ariel Torres Ahoritica Que nos fuimos a tomar un tinto Que hay una frase de Get Fundamental Que llega al alma Siéntate tranquilo Ahí donde se canta Que la gente mala No tiene canciones Entonces invito a la gente A las generaciones nuevas Y a las viejas Entre comillas viejas pues Que vengan al festival nacional De música andina colombiana Que esto Esto es vivencia De emocionalidad Y de racionalidad Al mismo tiempo Vamos a estar En ese fogoncito Que es el Teatro Fundadores Disfrutando De la música andina colombiana Y ahí vamos a estar Nosotros también presentes Llevando el festival Paso a paso Porque Es necesario Es justo Y en buena hora Para usted Sigue con el escenario suyo El estudio de grabación Claro Ahí me entretengo Si claro Ahí está De 24 horas De 325 días al año Y de siempre Desde que lo conozco a este señor Ha estado sonando música Nos vemos Hoy haciendo el lanzamiento De nuestra tercera versión Del festival Desde la Secretaría de Cultura Para todos los medios De comunicación Felices porque De la mano de todos Estamos construyendo historia Para Colombia Y el mundo Muchas gracias a los medios De comunicación Como decía el presentador Quienes desempeñan un papel Importante, imprescindible En el proceso De cultura Y que han creído En Arsis Estamos invitándolos A nuestros artistas De todo el territorio nacional Para que se inscriban En este concurso Para que sean Ese legado Y ese relevo generacional Que necesitamos Desde nuestras tradiciones Desde nuestras costumbres Desde nuestras músicas Ancestrales Tenemos modalidad vocal Y modalidad instrumental Tenemos en la modalidad vocal Instrumental Pues el solista vocal Están los duetos Y están los tríos En la modalidad instrumental Tenemos el solista instrumental El dueto instrumental Y ya de tres en adelante Pues les llamamos conjunto O trío instrumental Bien ¿Hasta cuándo hay inscripciones? ¿Cómo se hace la selección? En este momento En este momento Estamos en la fase de inscripciones En la página de Arsis Están las condiciones De cómo deben enviar el video La primera eliminatoria Las primeras son De carácter virtual Entonces con el video Respetando las características Que se les indican Viene el comité asesor Para seleccionar las obras El 29 de octubre Y el 5 de noviembre Son las dos primeras eliminatorias Para seleccionar Los ganadores Que van a la gala Del 19 de noviembre ¿Cuál es la página? Arsis Arsis Artistas Asociación Artística Arsis En Facebook O Arsis En Instagram O también en el correo Asociacionarsis Arroba gmail.com